Me gusta tú, cómo te ves, bebesita, ya te doy yes Tienes carita de sana, pero por dentro bien mala Bésame, besa, besa, besame, besa, besa, besame Así de payita, así de rico bebé Bésame, besa, 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 besame, besa, besa, besame Despacito, ay que rico bebé Pongo lucra me tiene la manera, me digo gatita y llevo una fiera Combo de un muy gallito de soltera, es diferente, ella no es cualquiera Me pide que despacio ella la vea, si tiene algo que hace que le rece Misteriosa como un viernes tres y cuando amanece ella desaparece Me gusta tú, cómo te ves, bebesita, ya te doy yes Tienes carita de sana, pero por dentro bien mala Bezame, besa, 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 besa Así de payita, así de rico bebé Toma Bésame, 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 bésame Despacito, ay que rico bebé Gitana, pa' donde va, no so' rapidito y sin saludar Evítate cualquier problema, porque hay una loa y hay una hiena La nena se limita encima de la mesa, grita No le gusta andar solita, ella repite porque calladita Me pide que despacio ella la bese, tiene algo que hace que le reze No te dio ya como un viernes tres y cuando amanece ella desaparece Bésame, 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 bésame Así despacito, así que rico bebé Toma Bésame, 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 bésame Despacito, ay que rico bebé Toma Y soy Finer, desde la Palma Productions Mr. Tech, jugo 30 El Guajiro, Willy Beat Un perreito pa' que vuele mamacita Toma 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 Toma